Luis Fernando Tena se está convirtiendo en el hombre de los récords con la pelotita para Guatemala y es que más allá de la victoria de ayer ante Cuba, está rompiendo récords como nunca antes un entrenador para Guatemala, te lo cuento todo aquí, déjame tu like, tu suscripción y tu comentario de qué es lo que piensas para ser parte de esta familia, ya te la sabes, así que sin más que esperar, comenzamos la selección nacional de Guatemala está rompiendo récords y todo eso gracias a Luis Fernando Tena y desde que el entrenador vino a Guatemala, desde que él se hizo presente en la selección nacional guatemalteca están pasando cosas increíbles y muchas veces no hemos sido conscientes de esos por el hecho de que realmente pensamos que es un proceso y como hay algunas derrotas, no nos fijamos en los récords pero los récords se hicieron como se dice para romperse y Luis Fernando Tena ha roto algunos y es que si hablamos de los anteriores podemos hablar de que encontramos la mejor posición en el ranking mundial de fútbol desde hace ya más de 5 años, dejamos atrás a Honduras en el ranking de CONCACAF cosa que no pasaba hace más de 5 años, también clasificamos de forma directa Copa Oro cosa que no pasaba hace más de 7 años y obviamente el más importante que se dio el día de ayer la selección nacional de Guatemala gana su primer partido en Copa Oro en el primer juego de forma histórica esto mi gente no se había visto, casi no se habla de ello pero es una realidad Tena ha venido a romper récords a Guatemala y si ustedes me preguntan que si yo me imaginaba esto cuando vino Luis Fernando Tena no me lo imaginaba, yo me imaginaba una selección que consiguiera cosas pero jamás llegué a dimensionar o a imaginar que Luis Fernando Tena realmente pudiera romper el récord y nosotros sin darnos cuenta y eso que realmente dejamos de contar que es el primer entrenador que lleva la Liga A a Guatemala, no lo logramos con Amarini Villatoro porque el proceso se cortó ahí fue cuando comenzó la Liga de Naciones y el nombre de Tena está escrito en letras de oro ya en la Federación Nacional de Guatemala y en la historia del fútbol guatemalteco especialmente de selecciones porque es el primer técnico que hace que esta selección pueda estar en la Liga A y tenga ahora posibilidades de ir a lo que es la Copa América ahora bien, que si hay un reto más que romper para Tena hay un montón pero el más cercano que tiene es el poder hacer que la selección nacional de Guatemala gane su segundo partido de forma consecutiva por primera vez en una Copa Oro o mejor dicho, que Guatemala gane dos partidos en una edición de Copa Oro es increíble, es un gran técnico y creo que muchos no estamos siendo conscientes de eso y por eso, para mí Luis Fernando Tena es el hombre récord para Guatemala para mí Luis Fernando Tena es el hombre récord que está rompiendo meta tras meta y nosotros muchas veces no nos damos cuenta si bien con un fútbol más estructurado, no solo jugando por las bandas jugando por el centro, jugando a los centros, jugando a los disparos desde media y larga distancia y ahora con una herramienta más como Nathaniel Méndez Line que ya nos dimos cuenta que es un jugador letal en todos sus aspectos y sobre todo un jugador que no le tiene miedo absolutamente a nada porque ayer en medio tanque sin buena forma física lo que hizo con Darwin Lom y meter ese pase fue una absurdez y una locura de asistencia favorable para Guatemala así que mi gente, Luis Fernando Tena, el hombre de los récords Luis Fernando Tena, el hombre que está rompiendo todo en Guatemala y el hombre que está haciendo que esta Guatemala esté ganando y sobre todo que la gente se vuelva a ilusionar no nos defraudaron así que mi gente, ¿qué es lo que piensas? déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!